¡Suscríbete al canal! 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 que están visitando que va a ocupar y que alegría a tener un mensaje con derrocha a los invitados, vamos a saludar a toda la familia hay muchísimas que se encuentren con nosotros vamos a saludarles por supuesto a todos los invitados a toda la familia, a toda la gente que saludemos estará disfrutando o está el pendiente de lo que sucede en este evento social a través de fotos y videos, saludamos allá llegamos en la Unión Americana, donde quiera que se encuentren enviamos el saludito, por supuesto para entregarles saludos a toda la familia familia Lira, familia Mendoza, familia Flores, que hoy se encuentran felices visitando de esta hermosísima ocasión